El proyecto del Museo de Sitios de la Zona Arqueológica y la apertura de esta zona arqueológica de Naxquian en Tehuacán es resultado de la coordinación entre la Secretaría de Cultura Federal a través del INAH y el Gobierno del Estado de Puebla para rescatar y ofrecer a un público amplio el conocimiento que se ha producido en los años recientes sobre este sitio. La colección que hoy abrimos a la visita pública en este nuevo museo de sitio de Tehuacán es producto de una ardua labor de investigación que ha combinado los trabajos de prospección, análisis y documentación en el área con un intento trabajo realizado en gabinete en el que se estudian los materiales, los entornos y sus relaciones para poder confrontarlos con las informaciones disponibles y así poder desarrollar hipótesis, teorías o modelos de explicación. Esta proximidad entre el antiguo y lo contemporáneo no solo tiene una dimensión espacial, sino que señala la posibilidad de establecer relaciones entre los habitantes de hoy y los de otros tiempos, en un lugar tan hermoso como este, dominando precisamente el gran valle de Tehuacán, Juitatlán, lugar en donde tenemos los vestigios más antiguos de las primeras civilizaciones agrícolas de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!